Desvelado Notas. Desvelado Notas. Desvelado Notas. De nuestro extraño mundo. De nuestro extraño mundo. Pero también los animales como que van mutando, van cambiando un poquito. Uno de los animales más antiguos, dicen, y la que más dura, la cucaracha, así la electrocutes en el microondas, sigue viva, ¿eh? Se levanta y sigue caminando. Sí, ella puede aguantar esa radiación. Bueno, sí, igual bombas atómicas y todo eso. Bueno, pues vamos con el siguiente caso. Y el siguiente caso se llama, pues no sé cómo se llama, pero ahí viene el siguiente caso. Ándale. Este es un, pues no sé, es algo extraño este ser que aparece en esta fotografía. Un extraño animal pelirrojo que ha dejado desconcertados, pues a muchos usuarios en las redes sociales, ¿no? Este, este animal, pues. No le alcanzo a ver la cara. ¿No le alcanzas? La cara no, muy bien, no. Bueno, aquí está el video para que lo vean mejor. Se va caminando tranquilamente, cruzando una calle, mirando de un lado a otro. Pues mucha gente dice que es una animación de computadora, este, este, este animal. Deja poner la foto de él, ahí está. Eh, porque se ve muy padre, digo, se ve muy, muy bien la imagen, ¿no? Ay, sí, sí, está muy bonito. Es como una mezcla de, de varios animales, por decirlo así. Ajá, pues ahí me olvidé otra vez. A ver, ¿qué piensan los desvelados que pudiera ser esto? Si es real o no es real. ¿Lo han visto ustedes anteriormente este animal? Parece un hombre lobo pelirrojo, ¿no? Ahora imagínate si caminar en dos patas nada más. Estaría, estaría interesante. Bueno, este animal, entre lobo y zorro posiblemente, o hiena y perro, no sé. Y, uh, ¿cómo se llaman los de estos? Este, los venados, el que el otro, que es más, no venado, el otro. El alce. Alce. Camina como alce. Bueno, pues no sé, algunas personas, les digo, piensan que este es una creación digital de, de algo extraño, ¿no? Tampoco no es un zorro, no es un lobo, a pesar de que, pues, parece que tiene mixteado ahí las características de esto, ¿no? De hecho, es un animal real, que se llama lobo de crin, se llama este animal. Es una especie de canino bastante único que se encuentra en partes del continente americano, sobre todo en el sur, en Sudamérica, en Brasil, Perú, Argentina, Bolivia y Paraguay. Para los velados que son de aquellos lados, me imagino que lo han mirado, o tal vez tengan más conocimiento de este, de este animal. Con el color pelirrojo y las marcas de un zorro, una melena distintiva y patas anormalmente largas, estos animales. La melena se parece al del, la melena se parece al del león, atrás, acá arriba. Bueno, también. Y estos animales a menudo han sido confundidos con criaturas criptozoológicas, o sea, cripturas extrañas, ¿no? Y han aparecido en muchos videos por ahí en las redes sociales. Este video en particular se puede ver precisamente, pues, este animal caminando y cruzando una calle. Mucha gente, les digo, cree que es falso o ha sido manipulado digitalmente, ¿no? Pero este es el lobo de crin y, pues, se une a las filas de otros animales, este, que, pues, sin duda existen, pero que son inusuales o sorprende, sorprende a la gran mayoría, porque, pues, desconocemos que exista algo así, ¿no? Entonces, pues, este se llama el lobo crin, que es básicamente un canino que vive en Sudamérica. Así que, pues, no sé, está padre. Ahí va, tranquilamente caminando. Pero sí, imagínate, en dos patas esto, pues, sí parecería un hombre lobo, ¿no? De repente. Pues, ahí está. La espalda de león o de alce. Pues, tiene ahí una mezcla de lobo, zorro, hiena, no sé, está, está muy, muy extraño. Así que ese fue el caso del lobo crin en Sudamérica. Vamos a ver si tenemos desvelados en Sudamérica, si lo han visto o han tenido algún avistamiento, encuentro con este animal. Les digo, se da más que nada ya en esas, en esas áreas, ¿no? Entonces, este, si alguien ha visto este animal ahí en Sudamérica, pues, déjenos sus mensajes al respecto, si lo han mirado. Saludamos a los desvelados que también están conectados en Twitter. Muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia y a todos los desvelados en Twitter que están en este momento aventándose en vivo. Y al ratito, pues, se van a aventar el, este, ¿cómo se dice? El recalentado. Ya que lleguen a su casa, pues, ya se avientan el programa completito. Pues, no sé, digo, son casos muy interesantes que, recuerden que muchas de estas historias, ustedes las pueden recordar y escuchar a través de nuestras transmisiones. Recuerden que estamos transmitiendo programas anteriores 24 horas del día, o sea, que a la hora que usted se conecta están corriendo programas en la aplicación de TuneIn Radio. Esta es una aplicación que usted puede bajar ya sea en su celular o en su computadora. En Facebook, sí, en Facebook ponemos el link para que simplemente le haga clic y en su computadora pueda escuchar sin ningún problema, ¿no? Entonces, esto es gratis, no tienen que comprar ni pagar nada para bajar la aplicación, simplemente baje la aplicación y suscríbase, pónganos como favoritos. Tenemos ahí como casi 19,300 desvelados suscritos al canal. Ojalá que puedan suscribirse ustedes también y nos apoyen de esa manera. Ahora, si ustedes quieren suscribirse, pero este sí es de paga, a nuestro canal de podcast en iVox.com, lo pueden hacer, son simplemente 5 dólares al mes, aproximadamente, para que usted pueda suscribirse mensualmente, esa es la cantidad, y pueda accesar a casi 4,700 horas del programa de los desvelados, y ahí usted puede escoger fechas, temáticas, bajarlo a su memoria, su, este, ¿cómo se llaman? USBs, y todo esto, así que ahí tiene esa ventaja al suscribirse, ¿no? Pero este sí es por suscripción, son 5 euros, 5 dólares al mes, y el otro, pues, es gratis para que nos escuche 24 horas del día. Los desvelados con Víctor Camacho regresan con más en Cuestión de Minutos. ¡No te vayas! ¡No te vayas!